Bueno, bienvenidos a esta sección de investigaciones y entrevistas de la Televisión EADA. La Televisión EADA está dentro de ADA Self Discovery, un espacio de acompañamiento a personas en sus procesos diversos, un proyecto de escuela de enfoque transpersonal, que su fin es acompañar en descubrir, en ver el ser, en verse. ¿Y qué es eso de verse, de ver el ser? Pues ver lo que es y ver cómo es. En el viaje de hoy, en esta investigación que estamos haciendo de vernos, nos acompaña Pablo Veloso. Pablo, buenos días. Buenos días, Marcela. Bueno, voy a presentar a Pablo como él se autorretrata y denomina en su libro Sadana, el camino interior. Está publicado el año pasado, en 2019, y dice así, Pablo Veloso es un investigador y divulgador de temas relacionados con la filosofía, la psicología profunda, la mística y el esoterismo. Desde hace más de 15 años conduce un podcast llamado La espada de Damocles, de corte irónico, cultural, en el que aborda las citadas temáticas mediante monográficos, análisis de textos, películas y entrevistas. Se especializa en traducir al lenguaje sencillo y práctico complejas verdades propias de las antiguas tradiciones de sabiduría del mundo. Y bueno, un poco es así lo que extraigo de esta presentación. A mí lo que me llamó personalmente la atención de Pablo Veloso es la capacidad de síntesis, de traducir, como dice él, verdades de diferentes tradiciones, a un lenguaje único. Y un poco todo lo que está disperso y a lo mejor los dioses han desparramado, Pablo lo une de una manera muy sencilla para hacerlo llegar. Personalmente, Pablo, te conocí a través de los artículos de Verde Mente, yo creo que fue en el año 2017, y la primera vez que leí un artículo tuyo, no me acuerdo si fue American Beauty o un artículo titulado. Sí, pues nada, me atrajo esto, ¿no? Digo, bueno, qué forma de integrar un concepto, de desglosarlo, de volverlo a unir, y me ha atrapado. A partir de ahí te empecé a escuchar en tus diferentes manifestaciones, como la radio, monográficos, abordando un tema. Me ha gustado mucho el reportaje en las batuecas, en el monasterio, me ha gustado mucho, mucho. Y bueno, cada vez que he tenido la oportunidad de verte o de escucharte, lo he hecho. Y sobre todo lo que me ha interesado muchísimo es tu biografía. Hay bastante material de tu biografía colgado, que lo podemos ver, acceder a audios y también a una entrevista que te ha hecho Urbasi, tu mujer. Y bueno, me la he visto varias veces porque es un tema que me interesa, llegar al origen y al principio, ¿no? De ese Pablo Veloso allí, en el año 73, que han sido. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí, pues todo tu periplo, tu viaje, tu viaje del héroe, tu aventura que te ha traído hasta aquí. Entonces, vamos, si te parece bien, a intentar rescatar todos esos momentos, ¿vale? De periplo. A ti te gusta la investigación, a mí me gusta la investigación. Nos vamos a sentir, yo creo que cómodos, investigando. Aquí tengo papeles, retales, anotaciones. Y bueno, espero que nos ayudemos y hagamos de este momento, pues es, bueno, un momento placentero. Claro que sí, claro que sí. Sí, pues nada, yo me gustaría situar a la gente que nos está viendo, a la gente que a lo mejor te conoce un poco menos o no tiene tanta información. Pablo Veloso nace, como dije, en el año 73, en el mes de febrero, si no me equivoco, en Argentina. Su papá, Antonio, que lo ha denominado en algún momento como un tipo polifacético. Y su madre, Mirta, la que le ha inculcado valores como el esfuerzo, el trabajo y la libertad. Gracias. Es decir, tu madre no te ha coartado la libertad nunca. No, no, siempre, a tanto mi hermano como a mí, nos ha dado rienda suelta en todo, en todo. Nos ha alentado a cualquier cosa y podríamos habernos convertido en un desastre realmente, porque cuando das rienda suelta a veces justamente pasa de todo. Y bueno, en nuestro caso hubo, como siempre, desmanes adolescentes, varios, pero ninguno tan importante como para que sea ni tóxico ni nocivo. Y bueno, fuimos encontrando, tanto mi hermano como yo, cada uno a su modo, un camino, una manera de ser marcados por esa libertad y muchas otras cosas que tanto mi madre como mi padre y la sociedad, ya ves, que uno es una mezcla de infinidad de influencias, muchas variables. Sí, yo justamente quería, la primera pregunta ya enfocada ahí, ¿no? Cómo es ese mundo primero de Pablo Veloso, ese mundo original, el mundo casi único, ¿no? Para un niño de 10 años, porque tú en tu biografía se hincapía un poco en ese punto de 10 años, cómo era aquel mundo, cómo lo vivía, qué pasaba en tu casa en aquella época, ¿no? En los años 70, bueno, ya a los 10 años, 83. En una Argentina recién con democracia, ¿no? Incipiente. Sí, que salía de la guerra de Malvinas y después con la democracia en el 84, sí, sí. Y bueno, yo marqué esa fecha de los 10 años porque ahí fue donde empecé catecismo. Y fue como el inicio de un descubrimiento que excedía a mi familia. Hasta ese momento todo había ocurrido dentro del marco familiar y había sido una infancia, realmente fue una infancia muy bonita la mía, porque tenía esa cosa de jugar en el barrio, de jugar en la calle. No, obviamente no había ni play, ni móviles, ni nada. Tú lo sabes cómo es eso. Entonces, era una cuestión de correr por ahí y de con cualquier cosa armar un juego. De hecho, yo tenía un amigo que lo cito a veces, que es Facundo, con quien he hablado más de una vez ahí por las redes sociales. Y el tipo era, no sé, era Da Vinci, era un creativo absoluto, que a esa edad no tenía ninguno de los pruritos que después se empiezan a tener de adolescente, que uno se cohibe. Pero a esa edad él creaba lo que fuera. Entonces salíamos a la calle y encontrábamos bolsas de nylon y él, no sé, con eso armaba algo y empezábamos a jugar y estábamos toda la tarde jugando. Y así cada día veíamos, Eras una vez el hombre, esa serie que aquí en España, bueno, es de España esa serie. Y bueno, cada uno personificaba a uno de estos protagonistas. A mí me tocaba ser, él se eligió Pedro y a mí me tocó el gordo. Pero bueno, nos divertíamos un montón. A los 10 años me enteré del catecismo porque él me llevaba, no sé si uno o dos años, así que ya había empezado el catecismo y me dijo un día, ah, estoy haciendo el catecismo. Y yo, ¿qué es eso? Entonces me dijo, no, que la iglesia, que Dios, Dios. A mí no me habían hablado nunca en mi casa. Por más que mi madre tenía una raigambre cristiana, mi padre no. Entonces había quedado como pospuesta. Entonces a partir de esa información yo pedí ir al catecismo. Y ahí empecé porque me empecé a fanatizar con el estudiar esas cosas, con el aprender. Y siempre a partir de ahí he hecho lo mismo. He llevado las cosas al máximo. No me he quedado a medias. Siempre he buscado más. No contemplo la idea de que algo pueda ser investigado superficialmente. Hay que meterse y ensuciarse. Entonces yo hice todo lo que tenía que hacer. Me hice monaguillo. Iba siempre a misa ayunando, viste, que antes, antes. No se podía comer antes. No se podía comer antes. Exacto. Sufriendo eso. Sufría frío. Estaba ahí en una iglesia muy grande que hacía frío. Y encima era una misa que te ponían unos altavoces que retumbaba tanto que no oías nada. Eras, por ejemplo, así como, el señor. Y medio que no entendía nada, pero bueno, ahí estaba. Y bueno, seguí avanzando así. Y a los 11 años míos, más o menos, fue que mis padres se divorciaron. Y ahí, bueno, pasamos a otro lugar donde me conecté con otra agrupación, otra parroquia. Y quise hacerme sacerdote. Mi padre, a quien veía, muy intelectual, me disuadió. O sea, destruyó totalmente mis argumentos. O sea, él tenía ese elemento de ser muy capaz intelectualmente. Pero porque era capaz de hacer esto, de asociar cosas. Entonces, él tenía una perspectiva muy clara de las cosas. Y eso me lo transmitió. De hecho, una vez yo le pregunté, papá, ¿por qué tenés anteojos, gafas? ¿Por qué usas gafas? Y él me dijo, porque leo mucho. Entonces, a un niño, ¿viste? Eso le impacta. Como, mi papá me dijo que lee mucho. Entonces, yo también tengo que leer. Y bueno, a partir de ahí, entendí que estaba la cosa en el aprender. Mi papá me decía, una persona que no estudia no tiene recursos. Pero no estudia universidad. Estudia en el sentido de aprende de todo. No tiene recursos. Ante un problema, él decía, lo único que puede hacer esa persona para, no sé, ganarse la vida, es sombrear una bolsa de patatas. Porque no sabe hacer otra cosa más que fuerza física. En cambio, una persona que estudia o aprende, tiene recursos. Y ante un mismo problema, en lugar de hundirse, encuentra otras soluciones alternativas. Y además decía, quien estudia o quien sabe, es versátil. Y sabe adaptarse a todo. Y a todos. Y me acuerdo que una vez, no sé hasta dónde querés que vaya contando. No, no, tú continúa, continúa. Ahora yo ya tengo varias preguntas, pero tú continúa. Te cuento esto solo entonces. Una vez, me acuerdo que fuimos a buscar el coche. Él lo guardaba en un garage. Y en un garage que estaba a unas calles. Y cuando llegamos, estaba el que cuidaba el garage. Y él se puso a hablar con él. Y empezaron a hablar, pero metiendo malas palabras. Y yo dije, este es mi papá, ¿qué hace? Mi papá es súper correcto, ¿cómo está hablando así? Entonces, después cuando subimos al coche, le digo, papá, ¿por qué hablaste de esa manera así tan fea? Y me dice, lo que pasa es que uno debe adecuarse a con quien está hablando, a su interlocutor. Y si uno está ante una persona que no entiende de palabras muy finas, hay que hablar como habla esa persona. Porque así uno se conecta con esa persona. Entonces, esa clase de cosas me fueron marcando, obviamente. Uno va aprendiendo, después las va validando. Después ves si alguna realmente es tan así o no. Porque no se trata de absorber y quedártelo nada más. Sino de validar. Y que luego, hablando de validar, he visto bastante en tu biografía esto que te gusta la práctica, ¿no? Practicar todo lo que investigas, las teorías, lo que lees, los libros, llevarlo a la práctica rigurosamente. No te escapas a ello. Es decir, no cierras el libro y miras por otro lado, ¿no? No. Por eso, algunas cosas me han traído algún problema y algún riesgo. Sobre todo las cosas físicas. Las del yoga, que involucran algunas técnicas medias riesgosas corporalmente. Yo las hice. Y del naturismo, me acuerdo también. Las hice. Y bueno, si las tuviera que repetir ahora, no las haría de nuevo. Con esta cabeza ya no las haría, porque fue un riesgo. Pero bueno, lo probé, lo hice. Cuando estuve con el fanatismo de San Francisco de Asís, regalé toda mi ropa a Cáritas. Me quedé con un par de alpargatas o de esos zapatos como de chino, así como de chino. Y unas, me acuerdo, unas bombachas de gaucho, que es la ropa que usan los gauchos en Argentina. Unos pantalones abovedados, abombados. Y una camiseta y algún abrigo nada más. Y era todo. Y bueno, y además hacía cosas como San Francisco. No sé, caminar largos, estrechos, a pie. Y eso también puso en riesgo mi salud, porque me excedí. Y después me empecé a dar cuenta que no pasaba todo por dejar ropa, porque eso era muy fácil, en el fondo. Porque dejar ropa es regalarla y sentirte superior después. Que se trataba de un cambio realmente a otro nivel. Ya. Algo así, antes has mencionado lo de Monaguillo, ¿no? Que ha pasado, bueno, según escuché lo que decías, que te sentías ahí con el platito. Cuando estabas siendo Monaguillo, ¿no? Esa importancia de ser esa figura. Y a mí, todo lo que me viene es preguntarte, claro, ¿esa era tu primera búsqueda? ¿Tu primera búsqueda? ¿El ser Monaguillo? A ver, ahí detrás, ¿qué hay? ¿Eso era un misterio ya? ¿Saliste de tu casa con ese interés a ver aquí en este mundo? Y pensando, esto va a ser lo único y lo definitivo. Cada vez que emprendías ese periplo, ¿qué pensabas, Pablo? Yo no era que pensaba que iba a ser lo definitivo o no, porque no conocía otra cosa. Entonces, era todo nuevo. No podía esperar encontrar una cosa distinta después. Yo lo que creía era que el sacerdote era una especie de semidios que estaba ahí, no sé cómo había llegado. Tenía dotes especiales. Y yo quería participar de eso. Obviamente, tenía el orgullo necio de todo niño que ahora está del otro lado. Estaba del lado de la mesa, de la misa, y miraba a la gente de frente. Era como que, oh, estoy ahí, ¿no? Y después estaban los nervios aterradores que, no sé si se sigue haciendo ahora, creo que ya no, lo de tocar la campanita en el momento que el sacerdote levanta, ¿no? Hoy ya no lo veo tanto eso. Pero, ¿sabes lo que es? En el momento que levanta, estar atento. Y tú con tu campanita, eres un niño. Claro. Ni no se te tiene que escapar ningún ruido antes, porque el sacerdote después te va a mirar mal. Luego echarle el agua para que se limpie los dedos, la correcta, ni más ni menos. Bueno, darle el pañuelito. Para un niño todo eso es tensionante. Sí, también era ponerte a prueba, ¿no? A ver, ¿hasta dónde puedo yo coordinar? Y en el momento exacto, pues, actuar yo en lo que tengo que hacer, ¿no? Tocar la campana o mojarle los dedos. Claro, claro. Además es justamente eso, es un desafío que ya más o menos preveía o era como un anticipo de lo que haría yo mucho más adelante, que era estar expuesto como estoy ahora frente a una cámara o estoy cada día. Y eso fue un trabajo duro. Yo pasé situaciones donde, porque ahí en la misa estaba dentro de un marco más grande que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, la primer charla que di hacía a lo grande, digamos, fue en un congreso, mucho más adelante, tendría yo 19 años o 20, en un congreso de terapias alternativas que se hizo en la ciudad donde vivía, Mar del Plata. Y a mí me tocaba hablar de Ayurveda, que era algo que sí, conocía muy bien, no muchísimo en ese momento, pero bastante bien. Pero cuando llegué ahí, yo estaba sentado esperando que me tocara a mí. Había uno de Sahaja Yoga antes que yo, ¿no? Y estaban ahí explicando y todo. Y yo, en ese momento, había ido con una amiga que era la que había gestionado para que estuviera ahí. Y yo era como si el universo se hubiera detenido y yo estuviera dentro de una especie de burbuja preguntándome, y mi amiga hablándome, yo preguntándome, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa? Tan tranquilo y cómodo. Sí. ¿Para qué me arriesgo tanto? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, de repente termina Sahaja Yoga y dicen, bueno, ahora Pablo Veloso. Entonces, me levanto, camino hacia el estrado ahí, me subo y me estaban filmando con una cámara de esas de televisión antiguas, esas que eran un cañón, un cañón eran. Y yo veía que me estaban filmando a lo grande. Y yo tenía que hablar de Ayurveda y dije unas tonterías pero brutales. No podía coordinar nada. La gente habrá pensado, este está totalmente loco. Bajé de ahí y dije, ¿qué hice? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer de aquí en más? Y yo creo que ahí hay dos clases de reacciones. Simplificar, es decir, dos. Pero bueno, vamos a poner que hay dos. El que dice nunca más, nunca más, y se sume en una especie de normalidad, ¿no? De no voy a asomar nunca más la cabeza. O el que dice, ah, sí, vale, vamos a ver. Y lo que hice fue la segunda. Y dije, ah, sí, y empecé a estudiar más y más y más y repetí lo mismo y di más charlas y más talleres y más charlas y más talleres. Y hoy en día he desarrollado la habilidad de poder hablar en público, de estar en cualquier lugar. A mí me pones en medio de un estadio de fútbol repleto y yo puedo, no, no me cohibo ahí. Y siendo que soy una persona que mi trasfondo es, yo ya lo he hablado muchas veces en los programas, digamos, ese perfume de fobia o de obsesión que te lleva al control y por lo tanto al bloqueo. Y durante muchos años tuve, padecí eso gravemente y eso sigue estando. O sea, tu mente no es que hace una transformación radical. La parte de pensamientos mantiene un formato, un patrón y ese patrón está todavía. Y sin embargo, coexisto con él generando una dinámica, un sentirme cómodo en cosas que ya las voy explorando y las conozco. Sí, lo has integrado, ¿no? Eso que también existe en ti, lo has integrado de alguna manera y convive con esta otra tranquilidad, ¿no? De poder hablar adelante de tanta gente. O una caída, ¿no? Una caída de ese héroe de búsqueda, una caída y te han levantado en la aventura y has seguido, no has desistido. En ese momento. No me comparo con los Beatles, pero quiero decir, soy una persona que quizá encontré una fluidez en algo, pero siempre hay un algo más que puedes hacer. Y hay veces que me pasa que me acuerdo de aquella sensación original de, acá, no sé, me molieron a preguntas de cosas que no sé y no las pude responder, por ejemplo. ¿Dónde me he metido? ¿Y qué hacer? Nada. Levantarte, ¿no? Quitarte así el polvo y seguir adelante. Bueno, esto me viene muy bien, Pablo. Esto me viene muy bien. Pues yo quería, antes al principio me quedó una pregunta porque, bueno, he leído que has hecho como un entrenamiento inicial, ¿no? Yo le pongo esas palabras que no serán las tuyas a lo mejor, pero con las revistas uno mismo. Es decir, tú empezaste a ver como un misterio que hay detrás, que yo recuerdo haber leído también esas revistas. Yo tenía una tía que hacía yoga en Rosario y de vez en cuando, cuando iba a mi pueblo, me he pasado una de estas revistas. Y para mí, leer eso, leer los anuncios, dónde podíamos llamar para encontrar más información, era todo un misterio. Un misterio. Y lo que luego vi que tú hacías de enviar una carta, esperar correspondencia, una lección a lo mejor a Estados Unidos. Eso era, bueno, un ambiente muy particular de aquella época, de obtener el conocimiento, de esperar, de ser paciente. Y luego a ver qué habrá y atrás, qué raro suena todo esto, pero eso lo quiero yo. Sí, sí, sí. Esas revistas se parecen mucho a Verdemente, a esta revista madrileña, porque justamente reunían, no sé si todavía existe, creo que sí, uno mismo todavía está. Reúnen distintas fuentes que puedes encontrar homeopatía, puedes encontrar macrobiótica, puedes encontrar saibaba, mezclado con el yoga, con osho. Y de repente Gurdjieff, o sea, todo ahí. Cosa que es buenísimo. Así que a mí me dio esa oportunidad. Era una revista que tenía mi tío. Mi tío era hippie en esa época. Mi tío estudió arquitectura. En ese momento estaba estudiando. Y bueno, como era medio hippie, él tenía esta literatura. Y estaban en la casa de mi abuela. Y cuando mi madre o mis padres se divorciaron, fuimos a la casa de mi abuela a vivir por un año. Entonces ahí tenían todas estas revistas que después cuando nos fuimos a vivir a otra casa me las llevé. Y las leía, pero no te explico. O sea, las únicas que había las gastaba, porque no se sumaban más. Eran esas. Esas, las que había. Las que había. Ese fue como un comienzo, ¿no? A ver todo este mundo que luego te llevó, claro, al cristianismo. Y ahora veremos dónde más, ¿no? Pero como una puerta que se te ha brindado y se te ha abierto ahí. Eso me fue abriendo un camino paralelo al cristianismo. Porque cuando nos fuimos a esa casa íbamos a una parroquia distinta que había por ahí y estábamos en un grupo carismático. Mi mamá se unió a un grupo carismático que es como si fuera a los evangélicos pentecostales, una cosa así. Solo que era muy bonito. Ahí fue mi primer contacto con la meditación. Era muy bonito porque era una parroquia que nos la cedían por la noche. O sea, no había nadie. Éramos nosotros. Era una pareja, un chico que tocaba la guitarra y la chica una pandereta. Yo digo chico y chica ahora, pero para mí era, yo los miraba así. Eran inmensos. Un matrimonio con sus dos hijos. Mi mamá, mi hermano y yo. Nada más. Entonces íbamos ahí y había canciones tipo, no sé, alabaré, alabaré. Y ahí mi hermano y yo estábamos felices porque éramos niños, no sé, 10, 11 años y nos encantaba eso. Mi hermano más chico. Pero después venían unas canciones que eran súper lentas. Eran como... Jesús. Y cuando iba bajando cada vez más y finalmente él ponía, Miguel Ángel se llamaba, ponía la guitarra sobre sus piernas y se quedaba con los ojos cerrados y todos nos quedábamos así. Para nosotros eso era eterno. Era aburridísimo. ¿Cuándo termina? Cuando termina. Pero hoy me doy cuenta que eso era meditación y ahí tuve mi primer contacto con eso. Y por eso cuando la encontré más adelante como meditación, yo ya sabía lo que era. Y aprendí también que meditar no solamente es quedarse en silencio, sino también incluye esta idea del canto, la emoción con la que te conectas, con lo que esa letra dice y cómo eso te va llevando a la interioridad. Entonces eso ocurría paralelamente a que yo leía las uno mismo. Entonces las uno mismo me llevaron por otro lado, me abrían a la India, básicamente, el pensamiento hindú. Sí, o sea que tu amigo Facunto, cuando yo te escuchaba, lo veía como que fue el ángel Gabriel, que te trajo un mensaje nuevo, un mundo nuevo, que claro, tú estando en tu mundo original, te empujó a querer descubrir eso del catecismo. Y así lo vi, cuando te escuchaba entre las revistas y tu amigo Facunto, claro, con ese nombre también tan de gaucho, tan gauchesco también, pues te abrió una puerta a toda esta aventura. Sí, lo quiero un montón a Facundo, sí, sí. Y le agradezco. Y sigues teniendo contacto, ¿no? Según decías antes. Sí, tenemos contacto por redes sociales. Esporádico, pero sí tenemos contacto. La verdad, yo, él quizá no dimensiona eso que creó, y lo creó inconscientemente, o sea, no deliberadamente, porque él era así, pero para mí fue fascinante. Sí, y quiero rescatar en este momento que tú cuentas que hacías espadas, que a lo mejor también es algo, fíjate, tu espada de los mocles, ¿no? Hacías espadas con cajones de fruta. De fruta. Y lo que más me llamó la atención, claro, fíjate cómo te preparabas tú para tu lucha, para tu guerra. O sea, contabas que afilabas las espadas en paredes que tenían pequeños vidrios, que era el estilo, me imagino, ¿no? Sí. Y ya las ibas afilando con él y jugando a los mamelucos. O sea, que ya te estabas preparando para tu guerra. Es verdad, los mamelucos. Has escuchado el programa, sí, sí. Sí, sí, sí. Los mamelucos, se lo inventó él, mira, para que te des una idea, un día íbamos caminando por ahí y encontró eso, unas bolsas de nylon. Él agarró las bolsas, las cogió así, se la puso en la entrepierna, tiró de un lado del otro y empezó a correr como un loco diciendo, los mamelucos, ¿vale a saber de dónde lo había sacado? Y yo hice lo mismo y los dos corríamos gritando los mamelucos. O sea, eso es inconcebible hoy. Hoy, donde jugar es estar haciendo esto, que no digo que esté mal, digo que es diferente, ¿no? Pero tu época o tu niñez y la mía tenían que ver con eso, tenían que ver con crear los juegos, inventarlos. Sí, y otro tiempo, otro ritmo. Otro ritmo. Ahora esto es muy rápido, nada puede esperar, claro. Tú aprietas un botón y ya lo tienes, todo se tiene en el momento. En cambio, en la época nuestra había que esperar para todo o no se tenía todo lo que tenemos ahora, era algo distinto, algo diferente. Y a mí me gustaría, en este camino que estamos haciendo, Pablo, un poco ver ya, claro, tú vas creciendo en la adolescencia, has entrado en esto de la meditación, pero a la par tenías el otro lado un poco de heavy metal, ¿no? Estas dos cosas que siempre van luchando, por lo menos en la niñez y en la adolescencia, es así hasta que uno toma un camino, ¿no? Pero generalmente estas confrontaciones, estos combates cuerpo a cuerpo, pues eso convivió contigo durante tu adolescencia. ¿Y dónde te llevó todo eso? ¿Cuál es el siguiente paso de este aventurero? Cuando empecé la secundaria, que sería aquí en España, el instituto, me encontré con un mundo diferente, un mundo quizá hostil, a mi mundo tranquilo, ¿no? Y ahí tuve que hacer alguna modificación, algún cambio. Yo tenía esto de ser el friki o el nerd, ¿no? Entonces, me tocó el primer día, me senté ahí en la butaca, no, butaca no, es como es, en el pupitre, y el sudor aquí era colosal. O sea, yo estaba, porque viste que en Argentina comienzan las clases, todavía hace calor, y yo estaba como nervioso, muy nervioso, y entonces, poco a poco, fui conociendo a los chicos que me acompañaban y acercándome, que ha sido una constante a lo largo de mi vida, a las personas intensas. Normalmente no soy de asociarme con gente muy mojigata, ¿no? Entonces, un poco como Shiva, el dios Shiva, que está acompañado siempre por los ganas, los ganas son los demonios y todos estos seres así, entonces, tengo costumbre de rodearme y se me acerca mucho la gente que realmente es intensa, y con intensidad quiero decir gente que realmente le interesa salir de esa media. Entonces, bueno, el grupo que respondía a ese perfil era el de los heavy, pero no había todavía un grupo conformado de heavy metal, simplemente un día, un compañero mío me invitó a su casa, fuimos, Roberto se llamaba de apellido porque era de origen brasilero, y fuimos a una casa así como toda oscura, ¿no?, medio derruida, y fuimos a la habitación de su hermano mayor, que no estaba, y era toda una habitación oscura, tenía pintado en la pared un disco de Iron Maiden que se llama Killers, que es Asesinos, ¿no? Y es un personaje así, así con sangre y un hacha, y yo veía eso ahí y me dice, vamos a poner música, y era el radiograbador clásico, y pone Crocus, que hoy lo escucho y es un grupo que suena a ACDC, pero en ese momento, con ese cassette mal grabado, en esa penumbra y con ese Killers ahí, era como hacer un pacto con el demonio, más o menos, así lo sentí yo. Un cóctel ahí, vamos, fuerte, intenso, como dices tú. Sí, ese fue mi contacto con, digamos, con lo inconsciente, con la sombra, porque me dio una cosa acá de miedo, de, ¿qué es esto?, como si entraran en un antro, ¿qué es esto?, ¿dónde me estoy metiendo?, como bajar a los sabernos. Y luego empecé a escuchar esa música como una manera de decir, por un lado, adolescente, soy distinto, pero por otro lado, soy distinto, y el heavy metal tiene esa cosa de salirse de la media y querer mantener un perfil no solo diferente, sino también casi regresivo. Viste que el perfil heavy metal es como un vikingo, ser un vikingo, o sea, bajar como al bárbaro, bajar a las vísceras, ¿no? Entonces me mantuve con eso y digamos que a la par seguía con mis profundizaciones, yo me levantaba muy temprano para antes de ir al colegio, o sea, no sobre la hora, dos horas antes, para poder, mientras desayunaba, leer. Leía básicamente dos cosas, Krishnamurti y Castaneda, Carlos Castaneda. Y mientras desayunaba. A veces me volvía a dormir y de hecho una pequeña siesta antes de ir y tenía en alguna ocasión algún sueño lúcido, porque también estaba con ese tema, por el tema de Don Juan, viste, de Castaneda, de mirarse las manos y eso. Entonces, luego yo iba al colegio y mientras iba, hacía la mirada periférica de Castaneda. A la vez, imagínate la esquizofrenia que es hacer convivir a Krishnamurti con Castaneda. Sí, eso lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención. Y perdona que te interrumpa porque, bueno, quiero introducir esta parte que tú mencionas, bueno, como todo recorrido, ¿no? Has tenido muchísimos maestros, mucha gente que te ha ayudado, colaborado, y tú mencionas a Gladys. Gladys es como quien ha marcado esta línea, ¿no? Y te ha ido presentando personajes tan dispares como Krishnamurti, por un lado, y Castaneda, me parece que en primer lugar, este mundo mágico y este mundo un poco más de disciplina, riguroso, de esfuerzo, ¿no? ¿Cómo hacías ahí? Como que otra lucha más interna, me imagino. Claro, pues mi mamá trabajaba en un banco en ese momento, en el Banco de Santander. Y junto al Banco de Santander había una librería grandísima en Mar del Plata, una de las más grandes en tamaño, por lo menos, y esta señora, la dueña, iba a hacer su cuenta corriente en el banco. Entonces, hablando con mi mamá, le habló de mí, y le dijo, mira, mi hijo es muy lector, bueno, mándalo que hable conmigo. Así que fui y me encontré varias veces con esa sensación del adolescente que se encuentra con alguien mayor y está cohibido y no sabe qué decir. Y ella, persona que había viajado a la India, había conocido a Saibaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces, me dio estas dos lecturas. Pero me dio Castaneda primero y después me metió a Cristian Murti como diciendo, mira, este es el antídoto. Ahora elige. No, no, era para nivelarme. Porque claro, tú sabes que Castaneda te lleva a un mundo de todos, no sé, seres volando, mundos interdimensionales, sueños lúcidos, el aliado y todo esto. Entonces, empiezas a pensar que todo el mundo es una especie de Neverland, ¿no? De Peter Pan. Entonces, ella me dio a Cristian Murti que te dice, los maestros no sirven, los métodos no sirven para nada, buscar una meta es avaricia. O sea, todo lo contrario, me anulaba lo otro. He leído la experiencia de encerrarte en un armario. Esa experiencia me ha dado mucha risa. He sacado una fotografía ahí, aparte de risa, de cosas tuyas, de experiencias que cuentas, también te ríes, ¿no? De estar metido y haciendo esa prueba, esa experiencia en tu propio ataúd, ¿no? Sí. Armario, ataúd, algo así. No sé si lo quieres compartir. Sí, esa era una experiencia que le propone don Juan a Carlos Castaneda, que consiste en borrar la historia personal y hay que meterse dentro de una caja de madera, que puede ser un ataúd, puede ser un armario. No era un armario, en realidad, lo original. Era una caja que te hacías hacer de madera. Pero yo, en el adolescente, no tenía esos medios. Yo tenía mi armario. Entonces dije, vamos a apartar la ropa y me meto ahí. Y me había armado con una cuerda, enganché la manija, digamos, porque ¿cómo cierras un armario desde dentro? No cierras. ¿O lo sostienes de alguna manera tú? Entonces yo lo sostenía así, hasta que se me acababa el aire. El problema era el aire. Porque ahí dentro, con la ropa y todo eso, llega un punto que no respiras. Y sudaba. Entonces, lo que tenías que hacer era llevar la cabeza, me parece que era para la izquierda, coger un recuerdo y mentalizarlo mientras vas girando la cabeza para la derecha y ahí lo sueltas. Y así tienes que hacer con toda tu vida. Desde el inicio hasta el día presente. De manera de soltar todo. Entonces yo dije, si un guerrero tiene que perder la forma de esta manera, la forma humana, yo lo voy a hacer y, como habíamos hablado, llevar las cosas a... O sea, ¿para qué lo dice? No lo dice para que nos riamos de lo que dice. No, es para que lo hagamos. Entonces yo lo hice. Y hice eso e hice otras cosas para el manejo del intento, por ejemplo, que es la voluntad del mago, del brujo. Se le llama brujo o guerrero en el marco de Carlos Castaneda. Así que hice esas prácticas y muchas otras. La de entrecerrar los ojos, la de vizquear, montones de cosas. La de esto de mirarse las manos para verlas en los sueños. ¿Y en qué te ha funcionado todo eso, Pablo? O sea, en ese momento tú te alentabas a seguir practicando porque ¿en qué veías que funcionaba? Yo soy una persona muy racional y eso quizá hace que... Por eso tengo este fondo de fobia, ¿no? Si no, no sería de esa manera. Y eso hace que muchas de estas técnicas que a otros le... Ay, mira lo que vi y no sé qué. En mi caso no. Entonces yo las practicaba porque decía, bueno, son estas técnicas, vamos a validarlas. Yo hice esta de mover la cabeza. La verdad no sentí nada en especial. Hice estas de entrecerrar los ojos y cosas así. No es que tuve experiencias paranormales. En mi vida en general, muy pocas tuve. Mi camino es quizá por otro lado, por la comprensión, ¿no? Por eso investigador, por investigar y descubrir. No por la parte ritual. A mí la parte ritual realmente lo he comprobado a lo largo de mi vida, me aburre. He intentado hacer puya, hindú, que es eso de girar fuego o flores y por otro lado con la otra mano tocar una campanita frente a, no sé, a Ganesha. Y que es el rito hindú diario por la mañana y por la tarde. Y también he intentado en otra época conseguirme una copa con vino y pan y hacer la ofrenda del pan a nivel cristiano. Y la verdad no duro ni dos días porque me aburro. Me resulta una cosa muy tediosa todo lo que es ritual, repetido, organizado. Entonces, me he empezado a dar cuenta a lo largo de mi vida que ese no era mi modo. Y forzarlo, como dice Chuan Zee, los patos tienen patas cortas, alargarlas es con dolor, las grullas tienen patas largas, acortarlas es con dolor. Entonces dije, ¿para qué voy a ir en contra de mi naturaleza? Voy a ir por el camino como quien corta madera, si cortas a través de la beta se corta más fácil. Entonces voy a seguir mi beta. Entonces, no soy ritualista, en general, en casi nada, y voy haciendo lo que, voy haciendo un compost, ¿no? Una especie de compuesto de muchas cosas, una sinergia, en tal caso, de actividades. Por eso ves que hago esta síntesis. Puede ser, porque en algún momento te he escuchado decir que, y creo que fue un momento de ruptura, ¿no? Según comentabas, que no te gustaba sentir un tornillo como parte de una maquinaria, ¿no? Y esto que comentas ahora puede ser por ese espíritu que tú tienes de, bueno, de no sentirte atado, aunque a lo mejor en un primer momento sí que buscaste una disciplina, un estar dentro de una institución, un creer en eso, un poco más a rajatabla. A lo mejor, no sé si todos ser humanos, todos funcionamos igual, pero al principio, de más pequeño o adolescente, buscamos esa seguridad, fuera duda, un poco en algo que nos cobije y que nos haga comportar así de una manera, porque según tengo entendido, también te has arrimado un poco o al sacerdocio, o a querer ser monje, entonces todas estas estructuras que justamente te estructuran y te ponen más fijo, a lo mejor a lo largo del camino puede ser que una persona se dé cuenta, bueno, esto que tú estás diciendo, que yo quiero seguir mi beta, no quiero eso, ¿no? Pero hay que transitarlo y caminarlo. Claro. Sí, me ha pasado a lo largo de mi vida siempre, querer tener esa especie de pretensión de ¿cuándo encontraré el libro? Por ejemplo, yo pensaba, si me voy a una isla desierta o naufraga mi barco, ¿qué libro me gustaría tener para leer el resto de mi vida? Y la verdad, no lo he encontrado, ¿no? Creo que a veces cuando a los niños tú le preguntas o a los adolescentes ¿cuál es el mejor guitarrista del mundo? Y te dicen, no sé, Slash. ¿lo tienen claro? ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? No sé, Messi, Ronaldo, te dicen uno. El adulto creo que pierde eso. Empieza a darse cuenta que bueno, Slash toca bien, pero dentro de ese género. También hay otro guitarrista que tiene otro estilo y también es muy... Empiezas a darte cuenta que no es tanto exclusivo. Y en mi caso con la pertenencia, es cierto que inicialmente pertenecía a la línea de Yogananda, por ejemplo, ahí fue donde más estuve. Tuve mis desengaños de un montón de cosas humanas que yo creía que eran distintas hasta que comprobé que no. Hay gente que pese a eso se sigue quedando toda la vida. Y además, por un lado tenía el referente de mi padre, que mi padre no pertenecía a nada. O sea, él se movía en muchos círculos pero no era de nadie, no era de ningún lugar, no hacía hogar. Se paga un precio duro por eso. ser un caminante tienes el problema de que no puedes llevar muchas cosas contigo, no tienes esa compañía que te ayuda a resolver problemas, estás solo. Pero si es lo que te toca, si es tu camino, lo caminas con alegría. Yo cuando estaba en Yogananda pretendiendo que esos maestros eran perfectos, Yogananda mismo y todos los demás, los monjes que venían a visitarnos que también eran seres de otro planeta y ciertos referentes que tenía alrededor, un día apareció Sinatra, pero no Frank Sinatra, sino Jorge Sinatra, a quien le mando un gran saludo que está en la Argentina. Y tocaba el armonio, yo también tocaba el armonio en el templo pero él lo tocaba de otra manera, mucho mejor y yo vi que él venía pero se iba, o sea, no estaba ahí con nosotros, no era del grupo. Y yo decía, pero ¿por qué no se queda? Y ahí empecé a ver a alguien, a tener un referente de alguien que está y no está en todas partes. Y yo veía que lo querían en todos sitios, cuando iba ahí todos estaban felices de que fuera, pero después yo me empecé a ser amigo de él e íbamos a Saibaba a tocar y todos, ay, que viene Sinatra a tocar y yo lo acompañaba y yo tocaba la guitarra, por ejemplo. Y me di cuenta de eso, que él, después fuimos a Ramakrishna con la gente de Ramakrishna, después con los Hare Krishna, entonces me di cuenta que él iba a todas partes, lo querían en todos lados, lo habían aceptado así y él no era de ninguno. Pagaba el precio, pero era así. Entonces, yo me sentí muy alineado con eso y dije, bueno, así soy. Y a partir de ese momento siempre te queda la melancolía de, ay, cómo me gustaría encontrar un lugar, pero en el fondo dices, no, no, este, no, 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 eso es un 2% o un 20% de mi existencia, el otro 80 tira para el otro lado. Entonces, hoy en día me pasa eso, a veces me convocan para dar, no sé, de repente un taller en una agrupación o un curso y a veces la propia gente de ahí se preguntará, ¿y por qué él no forma parte de nuestro grupo? Si hablan lo mismo, es el mismo lenguaje y está diciendo nuestras mismas cosas. Por eso, porque he descubierto a lo largo del tiempo esto, yo quise ser sacerdote, después me fui a la India para ser monje y esa vez que... Yo te quería preguntar, perdona que te corte y ahí quería entrar, ya que entras tú. Eso, cuando estuve en la India yo fui con esa intención, yo me despedí de mi madre, le dije, hasta luego, no nos vemos nunca más, o sea, me voy a la India, me voy a quedar y de hecho le dije a los monjes, este, había un brahmachari, el brahmachari govardhan, govardhan es una montaña que levantó Krishna y el tipo era como una montaña, era un bloque, era alguien que te decía, cualquier cosa que le preguntabas decía, medita más, ve a meditar, ve a meditar, muy buen hombre. Y después entonces fui a otro ashram más central con este propósito, el brahmachari govardhan me despidió como diciendo, bueno, mucha suerte y cuando estaba ahí no me querían ocupar en nada, yo decía, yo quiero hacer servicio, bueno, bueno, entra ahí y acomoda todos estos libros, desempaquetalos. Y eran el libro de Yogananda, el mismo libro, ocho mil quinientas veces en cajas y yo lo fui desempaquetando y me di cuenta de eso en ese momento, ahí es como que me, como dicen, me cayó la ficha dándome cuenta de que eso iba a ser el resto de mi vida si me quedaba en una institución, iba a ser algo que entraran en estas justamente rituales, en estas rutinas, en esto repetitivo y yo dije, no me siento cómodo con eso, pero no porque quiera ser un, ay, soy especial, yo no cuadro aquí porque no tienen un lugar para mí porque soy especial, no, simplemente diferente a eso y parecido a muchos otros que están en la misma condición, entonces agarré y dije, me vuelvo y me volví, me volví, seguí con mi vida dando clases de yoga y otras cosas y me convertí en un caminante, en un caminante, me gusta esa película no sé si la has visto Babasís, que es de un sufí, es de un sufí que camina por el desierto muy viejo y ciego que va con una niña y va a una reunión de sufís en el desierto y la niña que es como la nieta le pregunta hacia algo así como Babasís ¿y cómo vamos a saber dónde es la reunión? ya lo sabremos, dice, ¿pero tú sabes dónde es? no, no lo sé ¿y cómo vamos a saber? ya nos daremos cuenta y caminan y caminan y caminan y finalmente llegan a la reunión entonces porque él decía que todos los sufís se iban a reunir en un punto y ella preguntaba ¿cómo saben todos dónde es? ya nos vamos a dar cuenta entonces es una especie de calla y camina sí, que es lo que toca y ya y entrégate a ese caminar ¿no? entiendo como te has entregado como te he dicho me fui sacando como fotos de tu relato y me ha gustado ese momento que tú cuentas de llegar a la India con casi un pijama ¿no? era un poco lo que te había hecho tu madre para ir acorde al lugar ella creía ella creía que era acorde eso ella creía ¿no? tú te fuiste con esos ropajes para allí en pijama que pasaste creo que un mes y algo con esa ropa ahí en la India y lo que me gustó mucho que tú explicabas que a ver tú tenías como una dirección ¿no? antes se viajaba así ibas no sabías si ibas a volver en estos billetes de avión tan costosos que pagabas sin cuotas solo ida yo también me vine así aquí solo ida no se sabía si ibas a volver no ibas a volver bueno de ahí en más tú te habías tirado y ahí ya luego se vería ¿no? en ese caminar un poco lo mismo que tú cuentas de la película bueno ve camina ya luego veremos y no sé me ha gustado mucho eso que cuentas de que bueno a ver el ABRAM tú te subiste creo que a un taxi que te llevara pero es como subirte a un viaje con una dirección que puede ser y no puede ser una orientación que puede ser y no puede ser que no puedes constatar en ningún lugar antes no había internet, teléfonos posibilidades tú lo tenías escrito en un papel confiabas allí ibas y si lo encontrabas suerte y si no lo encontrabas a ver qué hacían ¿no? ese viaje esa parte del viaje me emociona y bueno como ese extremo ¿no? ese momento sí es que por eso te digo siempre he hecho eso si lo pensara ahora también me parecería una locura pero yo tenía una revista que había encargado como tú dices por correo que era la revista como que cada institución este produce una revista a veces bueno esa me llegaba a mí y ahí estaba la dirección de un ABRAM en la ciudad de en Dakshineshwar ¿no? en Calcuta y estaba la foto de la RAM y la dirección la ponía abajo yo con eso lo copié en un papel y dije yo voy ahí o sea una locura total no escribí primero no escribí les dije ¿qué les parece si voy? no nos mudamos o no existimos más no no yo fui y subí al taxi y el taxi tampoco me entendía dónde era la dirección después el taxi se empezó a meter en unas lugares como así tipo chabolas así lugares peligrosos y yo dije no y traté de congraciarme con el taxista infructuosamente porque yo le hablaba de Dios y sin duda a ver si podían enganchar con algo porque todos los taxistas tenían una estatuita del Dios al que adoraban ahí en la luna y le ponían acá en la frente esa cosa roja cada día como quien le reza el taxista que acá le puede rezar al santo o al sagrado corazón antes de arrancar ese día y no tenía nada este hombre y yo digo ¿qué? entonces yo le decía Ganesha Krishna Shiva nada y de repente se da vuelta y me dice muslim era musulmán o sea odiaba todo eso entonces ah le digo y yo me acordé de un bayan de una especie de mantra que cantábamos en Saibaba que era del del Corán ¿no? que era la ilaha y la alaj entonces yo le dije ah la ilaha y la alaj sí me dice la ilaha y la alaj y empezó a recitarme versos del Corán que probablemente me haya recitado el alfa tija que es como el padre nuestro que es el este ahora lo conozco pero en ese momento no lo conocía nada entonces él intentaba que yo lo repitiera y yo intentaba repetir para congraciarme y era un momento súper tenso y de repente llegamos para convencerle de alguna manera convencerle de que te llevaba a un puerto que me lleve a un puerto y que no me hiciera nada porque yo tenía miedo que digamos parase abriesen las puertas me sacasen del taxi mis órganos me los vendieran por ahí yo acabase tirando un zanjón ese era mi miedo y encima el sol iba bajando entonces es como meterte en una favela más o menos una cosa así entonces en un momento detiene el taxi y me dice no me acuerdo el nombre de la calle pero me dice tal calle y yo miraba y digo no hay ninguna rama aquí no no le digo ¿dónde? y me dice el nombre otra vez entonces le digo no baja y pregunta por favor ¿dónde queda el ashram? entonces él se bajó y empezó a preguntarle nadie sabía nada hasta que de repente anduvo un poco más preguntó de nuevo de nuevo y ya cuando el sol bajaba del todo llegamos a la puerta del ashram él se baja toca la puerta sale el brahmachari gobardán y se acerca al taxi ve y dice no o sea vino este chico de la nada era un chico era un chico tenía yo eso no sé si fue a los 18 años creo que era no me acuerdo exactamente y había ido con 200 dólares ese era todo mi dinero entonces se dio cuenta que era un loco además en pijama ahí se dio cuenta que algo no andaba bien o sea estaba preparada para dormir estaba para eso estaba no sé si para despertar pero para dormir sí no y me llevó tiempo enterarme de que la gente no se vestía así porque yo andaba en pijama para todos lados pensando que era la ropa de los hindúes hasta que un hindú me preguntó me dice ahí dice en América dice todos andan en pijama entonces ahí me di cuenta que para ellos era un pijama y me miré y dije claro esto es un pijama pues y en ese momento no mantuviste contacto con tu familia nada o sí no porque es como es como tú dices no no solamente que no había internet ni ninguna cosa solo teléfono pero piensa que es la India entonces no era y no es la India de ahora es la India de no sé hace cuántos años ya sí entonces yo no tenía acceso a teléfonos había un solo teléfono en el Ashram que era del Ashram y lo usaban para sus cosas creo que me llamaron un par de veces a mí mi mamá este al Ashram pero o fue al siguiente Ashram que fui pero fue así muy escueto muy poco muy poco contacto o sea ahí haces una etapa ¿no? de Pablo total no sé si de soledad porque estarías ahí acompañado pero es un momento bueno de este héroe de este camino un poco un desafío ¿no? sí pero también me sirvió para darme cuenta que estaba viviendo un sueño yo había leído mucho Yogananda que era el gurú de esta línea entonces hablaba de que todo este seres especiales maestros que bajaban y te hablaban y se te aparecían y yo anduve por ahí vi todo lo mismo que él conocía cuando estuvo en la India y realmente no tuve una experiencia paranormal me di cuenta que todo era natural era este menos de lo que había esperado y entonces me volví y me llevó muchos años darme cuenta de que como se suele decir de Teresita Elicie que era extraordinaria en lo ordinario que a veces lo extraordinario está en lo ordinario y no en lo extraordinario necesariamente hay gente que tiene experiencias extraordinarias donde baja un ovni y le habla y no sé qué y lo abducen bueno a mí no a mí no mi camino va por otro lado es más simple más sencillo más este menos quizá para bien porque a veces cuando tienes muchas experiencias puede que te sientas como este Superman Sí sorprendido a cada rato y eso o sea cuando tú volviste a la Argentina cómo ha sido tu vínculo otra vez con el templo de Yogananda o a los sitios donde tú solías acudir cómo cómo has seguido ese camino ahí cuando volví obviamente te veían como ay que viene de la India estuvo en la India es un especial y no sé qué pero se fue apagando porque yo cuando iba al templo de Yogananda al volver ya tenía mucha conexión con ellos así que tenía una llave e iba por las noches a meditar iba con mi bicicleta me llevaba una frazada en la bicicleta y me sentaba toda la noche a meditar arropado con la frazada a veces me quedaba dormido y demás en el parque y ocurrió que un día mientras estaba meditando así entró un ladrón a robar al templo que para mí era como inconcebible cómo van a robar al templo si está Yogananda protegiéndolo y había un cuadro de Yogananda brutal inmenso la cara de Yogananda y delante de las narices de Yogananda se llevó mi bicicleta y la vi la vi vi la escena y se la llevó llamé a la policía después vinieron todos no sé qué o sea bien llevó mi bicicleta delante de Yogananda entonces ahí fue como romper un mito es como no esto no es así no es tan mágico como me gustaría que fuese es mucho más concreto y más real entonces se fue esa idea de los maestros fue bajando bajando y seguí digamos otros derroteros más independientes menos presentes en un solo lugar entonces iba de vez en cuando al templo de Yogananda cada vez menos hasta que dejé de ir y después estaba más con Sinatra que íbamos a Saibaba Ramakrishna en Buenos Aires y luego también yo mismo me acerqué a los Hare Krishna y como siempre me impregné empecé a repetir el el Mahamantra Hare Krishna tenía mi Yapa Mala iba a dar mis clases de yoga y en la bicicleta había marcado con este como se llama de pintar las uñas esmalte de uñas había pintado en la bicicleta unas marcas en el manubrio en el manillar que le dicen aquí unas marcas y le había puesto una cinta elástica como un abaco que yo iba moviendo cada vez que repetía toda una vuelta del Chapamala y el Chapamala lo llevaba mientras agarraba así el manillar enganchado acá en la bolsita entonces yo iba andando en bicicleta y repitiendo hacia mis clases que a veces me llevaba 40 minutos o media hora de bicicleta entonces yo contaba cuánto hacía por día o sea siempre he vivido en esa especie de locura de que la gente a veces hace las cosas a medias tibiamente no todas hay gente muy intensa pero la mayoría es ah bueno yo voy a misa de vez en cuando o si esto no bueno puede ser yo lo hacía a tope entonces si era Hare Krishna vamos a hacernos Hare Krishna cuando hace no era liviano o sea era como llevar la disciplina o el método al que en ese momento tú pues te ascribieras pues a tope al límite ¿no? sí sí exactamente pero los Hare Krishna no me satisfacían mucho porque faltaba la parte del silencio y eso no lo cultivaban lo que sí me encantaba es la parte del amor el amor este divino de Hare Krishna ¿no? esa parte del Bhakti ¿no? que es como el cantar de los cantares esa parte a mí me parece vital en la existencia o sea no concibo esto de meditar en silencio como diría Ramakrishna no quiero ser un ñani seco no quiero ser un sabio seco yo quiero morir de amor por ti le decía la madre divina ¿no? a Kali entonces a mí me parece que tiene que haber ese doble juego entre la búsqueda así de trascender el ego los pensamientos pero luego volver por eso me gusta la propuesta de la alquimia que habla de un solve pero un coagula y después otro solve y otro coagula y otro sol y eternamente sí sí los Hare Krishna a mí lo que me transmiten es justamente eso alegría ¿no? con los cantos los colores y el ruido claro ahí no encontraría silencio seguramente no pero también había una moralidad muy dura que tampoco me parecía que fuera lo adecuado de hecho hasta hoy en día la moralidad mojigata o la moralidad represiva o represora excesiva ellos fíjate una de las cosas que hacían era si te dabas una ducha y eras hombre te tenías que duchar con lo que se llama el langoti el langoti es un taparrabos o digamos la ropa interior por así decir o sea nunca ducharte sin ropa enteramente ¿por qué? porque no sé desde por mirar o por enjabonarte puedes engancharte y estimularte entonces ya llega un punto que tú dices eso no puede ser vivir la vida tiene otras colores que por algo están bien vividos bien vividos valen la pena me gusta un poco esta idea más epicúrea que epicuro no va a los extremos para nada como se ha hecho propaganda falsa acerca de él proponiéndolo como un hedonista como un sirenaico y no 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 para nada él buscaba la ataraxia no la imperturbabilidad y para ello buscaba placeres que no causaran dolor entonces no te comías una tarta de chocolate entera comías un pedacito porque si comías de más después te dolía la barriga y no tenía sentido entonces me parece que por ahí va la vida y siempre encuentro que la vida no es una cosa única que ya tienes la receta y ya está por eso digo que soy un caminante porque en ese epicureísmo si quieres plantearlo así hay como siempre un reajuste continuo y eso es es incómodo como una búsqueda ¿no? para el medio del medio según lo que estás contando sí sí de ese justo medio aristotélico es incómodo hacer eso porque no estás sentado o sentada tranquilamente en la misma posición toda tu vida y ya está lo tienes resuelto no tienes que estar reajustando como andando en bicicleta pero a mí me parece que ese modo es el modo más acorde a la existencia porque la existencia varía tú dices bueno estoy bien de salud y mañana te duele este dedo y tú dices pero ¿por qué me duele este dedo? bueno ahora duele y pasado mañana dices no ahora ya no me duele más ahora me duele acá la oreja tú dices pero no esto no tiene paz bueno es así la vida la vida siempre cuando todo está arreglado por un lado algo se desarregló por el otro o cuando te compraste todo en el supermercado dices ahora se acabó no sé el azúcar y ya está vamos otra vez en el cuadro claro claro pues antes hablaste de Sinatra un poco que te que te llevó él a la duda ¿no? en estas cosas tan en esas teorías o en esas escuelas o en esos sitios donde tú ibas a Saibaba a Yohanda y demás que era tan rígido él ha roto un poco ese esquema y un poco te hacía dudar él iba y venía tú cuentas va y viene no se hace de ningún sitio ahí es como que has empezado otra búsqueda diferente a lo que venías buscando y un poco me vine creo que lo has dicho tú ¿no? de tu padre ¿no? la duda de preguntarte a ver no casarte con nada definitivamente esto te hizo comenzar otra búsqueda distinta a la que llevabas ya también con el robo de la bicicleta y que bueno Yogananda ahí no ha hecho un milagro ¿no? a lo mejor que era lo que tú albergabas y esperabas en algún momento sí Sinatra por un lado hizo una cosa doble yo ya venía con esos desengaños y él me desengañó todavía más contándome historias de los distintos suamis y cosas así mostrándome lo humanos que eran ¿no? de hecho él decía todos vamos a terminar cinco metros bajo el suelo o si agarras ese swami y a mí nos quitas la ropa los dos somos iguales y tenía un montón de historias donde mostraban las humanidades de las personas y yo las pude vivir también las fui viendo a lo largo de mi caminar entonces las valide pero por otro lado tenía una cosa que es parte de mi ser también que es que mira una vez fuimos a un grupo porque como tocábamos kirtan mantras nos convocaban para no sé hacían una un congreso de un taller de y nos decían bueno nos invitaban íbamos y tocábamos entonces fuimos a una que era de implantes astrales era un hombre con su esposa que tenía mensajes de los extraterrestres del comandante de la flota intergaláctica no sé qué y te ponían implantes total y parcial eran dos como plan A y plan B entonces el implante era virtual o sea no te operaban era virtual y con ese implante tenías como una iluminación absoluta y me acuerdo que terminamos de tocar y todo y entramos a la charla y en un momento dice bueno a ver dice cuántos tienen el implante parcial yo pensé bueno de los de la sala levantará uno o media sala levantando la mano y cuántos tienen el implante total yo dije bueno este sí será uno no todos los demás entonces yo dije fuu cómo pueden creer eso entonces cuando estábamos saliendo estábamos metiendo las cosas en el coche los instrumentos le digo Jorge está loca esta gente con todo esto que dice o sea no yo puedo entender lo de los hindúes y todo eso pero esto ya no me cuadra y me dice pero y qué diferencia hay Shiva tiene cuatro brazos este varias cabezas tiene Brahma este Kali este baila arriba de Shiva y corta cabeza también es decir está toda esta locura de Vishnu que sale en universos de su cuerpo y te parece que esto es ridículo es lo mismo entonces ahí me mostró que todos los abordajes en el fondo apelan a la misma cosa a la búsqueda de una comprensión de una interpretación de la realidad entonces fíjate yo hablo a veces en los programas que el tema de los reptilianos que al que es medianamente racional le parece una locura total como que los reptilianos una raza de seres que nos chupan bueno convierte la palabra reptiliano por complejos autónomos yunguianos y te da lo mismo es lo mismo te está hablando de factores inconscientes que puede ser por ejemplo una ira inconsciente que no la llegas a notar porque es un automatismo y te está comiendo tu energía todos los días y además ya habitas en la ira te levantas cada mañana y te enfadas porque sabes que es tu modo estás tranquila en esa repetición bueno cambia eso por reptiliano y es lo mismo entonces me mostró que cualquier forma de nombrar los procesos vitales de un ser humano es válida aunque parezca descabellada y es más humano que divino son creaciones que nos hemos hecho para nombrar para decirlo y de eso justamente ahora lo que estás hablando y antes has hablado de ganas de los demonios y por eso te quería preguntar por las noches oscuras que has tenido Pablo porque he leído tú comentas de los maestros de las personas que han estado a tu lado de quienes te han ayudado que han sido muchas y qué ha pasado con esos demonios que a veces nos ponemos fuera pero están aquí dentro cómo te ha ido en esa lucha bueno entonces mira lo divido en dos partes por un lado cuando hablaba de los ganas que son los demonios que acompañan a Shiva Shiva es como un proscrito que está por ahí en la montaña vestido con harapos y los siguen como los maleantes a mí me ha pasado que a lo largo de la vida se me han acercado las personas las que no iban a ser escuchadas o si iban a ser juzgadas por las personas supuestamente bien o sea tú tomas al gurú promedio y este tipo de persona no se le acerca porque tiene miedo de ser juzgada o al sacerdote promedio pero a mí sí porque saben que yo puedo escuchar que me están contando que no sé que odian a la madre y no tengo ningún problema no le voy a decir oh eso es fuerte hay que cambiarlo mal no como saben eso se acercan me han contado cosas de no sé de drogas y circunstancias muy oscuras pese a que yo yo no bebo no fumo no fumo marihuana no como comida chatarra o sea yo soy la persona más antagónica a eso que hay o quizás si en el fondo tengo una base común a eso porque es el contacto con lo oscuro pero no no apelo a esos medios entonces eso por un lado y por otro mis propios momentos de noche oscura cuando padecía estas fobias que fue también hacia los cuando cuando terminé el secundario hacia los 18 años dejé la música heavy metal y me lancé de cabeza fui a la India y después me lancé de cabeza a meditar y meditar y meditar y eso me detonó todas las fobias porque el heavy metal me hacía muy bien que lo entendía ahora ahora ya no escucho heavy metal o sea me gusta como lo que yo escuchaba pero no aguanto más de 30 segundos de Iron Maiden me parece fantástico Iron Maiden y súper músicos pero un minuto minuto y medio como mucho pero ya está ya está porque qué te produce si tú lo escuchas más no va a un ritmo distinto al mío yo vivo en un mundo tranquilo donde escucho me gusta la música ambiental la música drone drone music que de hecho he hecho un poco de música también en algunos videos y sigo produciendo esa música me gusta la música de y con variaciones como de osciladores entonces imagínate que escuchar no no va con mi ritmo yo soy muy tranquilo entonces siento que me pone nervioso que me acelera y no me interesa estar así lo mismo que fumar marihuana te deja así y tampoco me interesa no me interesa quizá el que está muy nervioso en la vida necesita bajar con marihuana para estar un poquito así pero yo soy como Obelix que se cayó la marmita de pequeño y ya no necesita la pócima ya estoy tranquilo ya no necesita ningún suavizaje quizá en lo profundo sí estoy más revuelto pero en mi manera de ser estoy tranquilo entonces cuando dejé el heavy metal y todo eso me encontré abierto totalmente a estos complejos autónomos porque el heavy metal lo que tiene como toda música quizá es que te permite expresar emociones imagino que si cantas un bolero es lo mismo tú estás cantando no sé bésame bésame y empiezas a sentir cosas en cambio cuando entras en la meditación es fuera todo eso y te encuentras con una carencia de expresión por lo tanto todo se empieza a sentar y a volverse todo muy importante porque no tienes salidas descompresiones con el heavy metal estás así y sacas claro inclusive la ira y cosas así te las permites yo cuando estaba con el heavy metal era buenísimo expresar no sé esta cosa visceral después no pude expresarla más porque ahora éramos todos santos éramos todos hola hermano hola hermana sonrisa todo sonrisa entonces ¿qué haces con lo otro? implota lo que no explota implota así que me quedo adentro y se me empezó porque ahí empieza una búsqueda de la perfección no tengo que sentir estas emociones no tengo que expresar aquella cosa yo debería ser un santo debo ser como yogananda debo ser y empiezas a tensarte cada vez más ves a los demás que parecen ser santos y tú dices pero como ellos son y yo no a mí me pasan todavía cosas y eso me bloqueó cada vez más hasta el punto que se me paralizaba la mandíbula tenía una angustia acá en la boca del estómago me costaba respirar el pecho y tenía fobia social no podía salir a la calle yo veía a la señora que iba por la ventana que iba a comprar a la verdulería charlando con la otra señora jajaja jiji y yo para mí era inimaginable eso bajar a la verdulería era inimaginable y si bajaba porque tenía que bajar igual en algún momento decir me da un kilo de manzanas era como si si toda la escena ocurriera en cámara lenta y yo tuviera 20 cámaras mirándome a mí mismo como gran hermano que me ponían súper tenso porque era como ¿qué estoy haciendo? ¿qué cara estoy poniendo? ¿qué me está diciendo la persona? ¿con qué cara me miras? ¿habrá dado cuenta que yo estoy tenso? y es como una recursividad que te bloquea y te paraliza absolutamente y se me detenía todo y todo era como lento y yo sentía que todo era torpe y me quería morir y de hecho me daba ganas de morirme porque yo cada día probaba distintas cosas me he puesto no sé cristales de cuarzo en todo el cuerpo mientras dormía decía leía que no la hierba tal te ayuda la hierba tal en el mate cambiar la dieta hacer tal ejercicio de yoga nunca nada me funcionó nada 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 entonces nada seguí así y poco a poco lo que me ayudó es salir de ese fanatismo meditativo al salir de yoga en anda empecé a dejar esa búsqueda excesiva de la perfección yo iba a dar mis clases de yoga en la bicicleta y todo eso y la gente quizá no lo notaba pero para mí era una tarea hercúlea era titánico dar una clase de yoga llegar a un lugar hablar con la gente la gente estaba súper normal jaja jiji yo era el profesor y yo estaba en un estado de tensión de miedo de terror de no poder de auto observación a medida que porque me tomaba en serio todo esto de la meditación a medida que todo eso fue bajando y ya lo solté cada vez se fue fumando más me ayudó mucho mi esposa el hecho de de ponerme digamos en pareja y luego este convivir porque pasé de de ser el que pensaba todo el día en esta perfección a dilemas diarios de la no sé de tener un hijo de la casa y de cosas así entonces dispersó mi atención ya no estaba fanatizado y focalizado en eso enfocado por lo que hablas es como que hoy día ese querer ser perfecto no cometer error mirándote todo el tiempo con cámaras y claro eso pero aumentaba implosiona dices tú la ira dentro que luego te iba a preguntar pero es un poco lo que se describe en el eneagrama en el tipo 1 que es la fijación y la pasión está fijado ahí en esa perfección pero y luego también está apasionado en la ira en esa cosa como resabiada y resabida y resentida que se va acumulando dentro y como eso no salga explotas exacto sí 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 me veo muy reflejado en esa en esa vía de conducta sí siempre pensé que también podía ser el 5 por el hecho de estar así como desconectado pero bueno el 1 como tal como lo planteas tiene mucho sentido sí